de ningún tipo, ni de amistad, ni, 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 ni de amor, ni de nada. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes tengan todos y todas ustedes. Como pueden observar en el título del video, hoy les traigo el tan famosísimo Lo que suponen de mí. Por mi Instagram les hice una encuesta si querían que yo realizara este video, a lo cual la mayoría de ustedes dijo que sí. Posteriormente les hice otra historia donde viene la cajita de preguntas, obviamente aquí van sus suposiciones, así que en este video se las traigo. Y si a ustedes les interesa saber cuáles fueron estas suposiciones, pero sobre todo saber si sí o no son verdad, entonces los sí las invito a que no se muevan de su lugar y se queden a ver el video. Ya preparada, les voy a leer la primer suposición que es de Frida. Nena, te mando un beso y un saludo hasta Culiacán. Muchísimas gracias por haber participado. La suposición de ella es la siguiente. No te gusta la banda, corridos, etc. No te imagino escuchando esa música, a lo cual te digo que sí, efectivamente yo no escucho este género de música. Sin embargo, debo de recalcar que cuando tenía entre 11 hasta mis 14 años aproximadamente, escuchaba este género junto con el reggaetón. Pero cuando salió la onda emo, evidentemente me llevó por otros géneros musicales súper distintos que los dos anteriores de plano los dejé en el olvido. Así que nuevamente te digo, tienes razón. La segunda suposición es de Juliana. Qué hermosa, te mando un beso y un saludo hasta Colombia. Y también muchísimas gracias por haberte animado a participar. La suposición de ella es... Creo que eres muy tímida, a lo cual tengo que decir abiertamente que sí. Sin embargo, si ustedes lo recuerdan, en videos anteriores les he mencionado que sí, yo de plano soy demasiado tímida, me cuesta mucho trabajo hablarles a otras personas, sobre todo si son desconocidas. De hecho, el 90% de las personas que no conozco y que es la primera vez que trato, tienen que iniciar la conversación porque es muy difícil que yo lo haga. Si yo lo llegara a hacer es porque de plano no tengo otra opción o porque de plano es una necesidad. Pero si puedo evitarlo, yo no soy quien inicia una plática. La tercera suposición es de Sandra. Que de igual manera hermosa, te mando un beso y un saludo. La suposición de ella es la siguiente. Supongo que no sales a divertirte y eres tímida. Bueno hermosa, para empezar debo decirte que la diversión es subjetiva o eso es lo que yo pienso. Si para ti divertirte es el hecho de salir todos los fines de semana, está bien, pero también debes entender y hasta cierto punto respetar que no todas las personas piensan lo mismo. Crearlo o no, y esto se los digo a todos ustedes, Habemos personas que preferimos en ocasiones estar en soledad ya que nos sentimos tranquilos, no necesitamos estar lidiando con la gente y no porque no nos guste socializar ni nada por el estilo. Yo personalmente tengo amistades y sí he salido con mi hermana y una amiga. Que esto no lo comparta con ustedes es por cuestiones de seguridad y también porque creo que esto ya va un poco más a mi vida personal. Pero evidentemente sí, mi diversión son otras cosas. Por ejemplo, me divierte mucho hacer videos para YouTube. Me encanta editarlos, así como también subirlos, ponerles la descripción. Pero también hay otras personas que se divierten simplemente estando en soledad, ya sea leyendo un libro, viendo alguna serie, alguna película, haciendo ejercicio en su casa. O sea, hay muchas maneras de divertirse. No necesariamente que sea forzoso el que una persona salga cada fin de semana o todos los días para decir que es divertida. Así que esa suposición de que no salgo a divertirme la dejo 50-50. 50% desde tu perspectiva y 50% desde la mía. Y obviamente lo de tímida, como lo dije antes, sí soy demasiado tímida. Así es que en esa sí te doy la razón. La cuarta suposición es de Laura. Qué hermosa, también te mando un beso y un saludo hasta Colombia. Y en serio me hace muy feliz que te hayas animado a participar. La suposición de ella es la siguiente. Eres muy dulce. ¡Ay, hermosa! Así es que me sonroje. No, de verdad, muchísimas gracias por ese cumplido. Aquí sí me pones en una incrucijada, ya que no sabría decirte con exactitud si yo misma me considero o no dulce. A lo mejor aquí en los videos ustedes suelen verme así porque para mí ustedes son una parte muy importante. Además de que no tienen idea de cómo me han ayudado en algunos aspectos personales de mi vida. Y es por esa razón que yo soy así con ustedes. Porque es mi manera de agradecerles lo mucho que ustedes me han dado en cuanto a satisfacción personal. Así que, bueno, pudiéramos decir que esta suposición la dejo 50-50. Porque habrá personas que me crean un poco... Balsada, querida, mamona, aburrida, roñoña. Pero en serio, la dejo en 50-50. Y nuevamente gracias, hermosa. Ok, la quinta suposición es de Jimena. Y nena también te mando un beso y un saludo. Ella nos dice, no te gusta la música banda. Y bueno, esta viene relacionada con la suposición de Frida. A lo cual, si es cierto, no me gusta la música banda. Vamos a la sexta y séptima suposición que me la hace Carla C. Ella no me lo dejó en la historia, sino más bien me las mandó por DM. Pero su suposición es la siguiente. Supongo que eres muy paciente y muy, muy tranquila. Bueno, hermosa, si me lo dices en forma de sarcasmo, créeme que qué buen sarcasmo tienes. Pero he de decirte que no. Eso no es cierto. Yo soy una persona demasiado impaciente, muy desesperada. De hecho, siento que sobre todo esto surge a raíz de que yo me comparo con otras personas. ¿Por qué? Porque siento que hay ciertas situaciones donde yo llevo demasiado tiempo en el camino y no más, no se me dan los resultados que yo espero. Y sin embargo, veo otras personas que en muy poco tiempo y con poco esfuerzo, por lo menos, así yo lo veo desde mi perspectiva, llegan rápido a sus metas y a sus objetivos. Entonces eso es lo que a mí me pone de malas, me pone histérica. Pero es algo que he tratado de manejar y de cambiar, ya ser un poco más paciente y entender que a veces algunas cosas salen mejor cuando se cocen a fuego lento. Pero sí, soy muy desesperada. En lo de ser tranquila, sí, sí te puedo decir que llego a ser tranquila. Pero cuando quiero, sí soy bastante desesperada. Y la séptima suposición que Carlita me hace es que no me enojo fácilmente. Y hermosa esto, bueno, pues no me da pena decirlo. Y de hecho, también se los dije en otro video. Yo sí soy demasiado enojona y explosiva. Como les dije antes, yo con ustedes me porto bien, la verdad. Porque ustedes no me han dado motivos para que yo me enoje o yo tome una actitud negativa hacia ustedes. Así que es por esa razón que no me han visto mi lado feo. Pero sí debo admitir que a veces es muy fácil hacerme enojar. Sobre todo si yo voy tranquila por la vida y llega gente que a lo mejor conoceré de vista, pero en sí nunca he tratado. Y estas personas, simplemente porque están aburridas, porque no tienen nada que hacer, o porque simplemente me vieron como blanco perfecto de sus tonterías, me empiezan a molestar. Allí sí es donde yo me enojo bastante. Lo que más me enoja es que a veces no digo nada, pero sí siento esa frustración. Y ese enojo porque digo, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto si yo ni siquiera hablo contigo? Ni siquiera me meto contigo, o sea, como ¿por qué estás haciendo esto? También me enojo mucho cuando las personas, sobre todo, que ya les tengo confianza y hasta cariño, pues siento yo que me lastiman, que hacen algo que saben perfectamente, que no me gusta. También es allí donde yo me enojo bastante. Y pues también siento feo. Así que sí, hermosa, creo que te equivocaste en estas dos suposiciones. Lo siento. Pero bueno, eso es parte de mi personalidad y es lo que me hace ser yo. Y ahora nos vamos con la octava suposición, que nena, una disculpa, pero no sé qué estaba pensando. No le tomé screenshot, pero sin embargo me acuerdo, creo que es de Yesenia. Si no, de todas maneras aquí les voy a estar dejando el nombre de ella en Instagram para que vean pues quién me hizo esta suposición. Y si no mal recuerdo, ella me puso que suponía que yo soy clavada en las relaciones. Y con clavada me refiero a que, ¿cómo decirlo? Como que hasta cierto grado me llevo a obsesionar. Bueno, es con la palabra con la cual puedo relacionar con clavar. Pero volviendo a la suposición, hermosa, si definitivamente tienes razón, yo me clavo cañón y muchísimo en las relaciones. Y esto porque yo soy del pensamiento que si tú tienes una relación con una persona, ya sea de amistad, pero sobre todo ya en cuestiones amorosas o de pareja, hay que entregarse. Yo sí soy una persona que sí se entrega a los sentimientos cañón o lo era, porque hasta el momento creo que aprendí mi lección de que no debe de ser así, porque a veces sale contraproducente. Aparte de que también soy del pensamiento de que, digo, ¿de qué sirve que no te entregues hasta cierto punto en una relación? Si, bueno, pues vas a salir con que... Ay, es que no sé qué sentir. No, mejor me voy a quedar como una piedra sin sentir nada. Digo, para ese caso, sinceramente, mejor no tenga ninguna relación social de ningún tipo, ni de amistad, ni de amor, ni de nada. O sea, no, no, no. No puedo concebir el hecho de que una persona no sienta nada cuando tiene una relación. Como les digo, no necesariamente tiene que ser de pareja, sino que de todo tipo y que tú seas indiferente ante ello, que te dé igual estar o no estar. O sea, eso para mí, la verdad, es inconcebible y, de plano, ese tipo de personas, ni siquiera ese tipo de gente merecen socializar. Fin. Bueno, pues esas fueron todas las suposiciones. No sé ustedes, pero para mí fueron bastante interesantes. Platíquenme en sus comentarios si ya se daban una idea de lo que iba a responder o de plano lo saqué de onda. También me agradaría saber si ustedes quieren una segunda parte de este video. Y si es así, también en su comentario déjenme la suposición que tengan acerca de mí. Al fin que ya tienen una referencia de cuáles ya fueron resueltas para que no sea tan repetitivo. Y bueno, ya habiendo dicho todo esto, recuerden que los y las quiero muchísimo y que nos vamos a estar viendo en un siguiente video. Bye.